Estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Alonso, estilista, para hablar de la situación que están atravesando precisamente esta actividad. ¿Cómo estás Gonzalo, Cecilia y Andrea de Informadísimas? Hola Cecilia, hola Andrea, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Muchas gracias por darnos este espacio, Ceci, para contar un poco lo que está pasando. Bueno, como todos hablo en representación, más allá de los estilistas, de todos los que trabajamos en el rubro de estética, realmente se le está pasando muy mal. Yo particularmente hace un mes que tengo el salón cerrado, lo cual claramente no se está facturando. Y lo que más se apremia para todos es los compromisos que uno tiene, claramente con los empleados, con las cosas que hay que pagar, con los alquileres. No hay ninguna solución para nadie, no hay una ayuda ni un apoyo tampoco, Chicas. Seguro. Gonzalo en particular, a ver, contanos cómo se compone este equipo de trabajo. Bien, nosotros somos tres personas trabajando, yo estoy como director del salón y después tengo dos chicas más que trabajan conmigo. Nada, esto es, nosotros como muchos vamos al día con el negocio, por supuesto, cumpliendo con todo. El tema es que al no ingresar el dinero eso no se puede realizar. Y entiendo y entendemos perfectamente las normativas de esta pandemia que nos toca a todos vivir. Y nos toca a todos estar ajustándonos a un montón de cosas. Pero en nuestro caso particular, cuando hablo del caso particular, es de todos los que trabajamos en estética, ¿no? Nuestro ingreso y nuestra única fuente somos nosotros. La ayuda que propuso el gobierno, nosotros no entramos. Entonces, es desesperante y vuelvo a decirte, hablo en nombre de todos. Mis colegas, amigos, mis colegas que no son amigos y los que trabajan también en los rubros de la estética, como los que son las chicas que hacen las mangas, las manicuras, los esteticistas, todos entramos en la misma. Y esto compone una cadena muy grande, chicos, porque si nosotros no facturamos, si no podemos pagar los sueldos de los empleados y demás, tampoco funcionan los que trabajan por detrás, que son los distribuidores, los de venta de productos. Esto es una cadena muy grande. Tampoco se les puede pagar a los proveedores, porque las facturas no se pueden pagar si nosotros no cobramos, no tenemos el ingreso. Sí, es toda una cadena realmente tremenda. Gonzalo, ¿están en contacto con otros estilistas, con otros esteticistas, con gente del rubro? ¿Se hablan, se conversan? ¿Cómo es la situación? Sí, nosotros estamos en contacto, gracias a Dios. Tengo buena relación con la mayoría, con los que, bueno, por supuesto tengo trato, estamos constantemente comunicándonos, con las maquilladoras también, con todos los que trabajan en la estética, están todos en la misma situación, todos en momento desesperante, porque el ingreso nuestro es nuestro único sustento. Y eso es lo que agrava la situación y lo que amarga a la mayoría de todos, porque no tienen sustantialidades, ¿entiendes? Y estamos en contacto, por suerte, yo trabajo, vos sabés, para dos empresas en Buenos Aires, que es Shorkov Argentina y Vela Argentina, que también tenemos un grupo, que obviamente estamos en contacto, se está aprovechando mucho este tiempo para hacer capacitaciones online, vivos por Instagram, pero todo eso ayuda para mantenerte más o menos activo en lo que es educación. Claro, claro. Realmente está preocupando algo mucho más importante, que es nuestro sustento. ¿Cómo vamos a continuar? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar los sueldos? Todo lo nuestro entra solo y exclusivamente de nuestros ingresos, chicas. Sí, claro. Bueno, Gonzalo, a ver, más allá de esta situación que estás comentando, a la que, bueno, adhieren muchísimos sectores, porque son muchos los que están bajo el mismo paraguas, queremos saber cómo están también las clientas, ¿no? Porque, a ver, muchos sabemos que están acostumbrados a la peruquería, la cuestión de la estética es importante también para mantener bien el ánimo, esto de que te empezás a ver las canas, que por ahí... Los flequillos mal cortados. Puede parecer algo frívolo, pero realmente esta cuestión de darse bien, ¿no? Sí, claro. A la persona le ayuda muchísimo. ¿Cómo están asistiendo en ese aspecto? La gente está desesperada, claramente. Nosotros los teléfonos nos tenemos habilitados y seguimos por... El tema es que no podemos ni siquiera dar turno. Claro. La gente, obvio, necesita arreglarse, necesita taparse las canas, necesita estar bien. Hay gente que, por su trabajo, tiene que seguir trabajando y nada, quieren estar bien. Y lo único que nosotros podemos asistirlas es poder enviarles un pomo de tintura para ayudarlas. Pero ni siquiera, porque tampoco muchas veces podés salir, porque vos salís a querer asistir a alguien, a llevarle el pomo de tintura para que se lo haga solo en su casa, y me arriesgo a que me pare la policía, me hagan una multa, que tampoco... Imagínate que si no puedo pagarle el sueldo a mis empleados y el alquiler, no nos voy a poder pagar una multa, ¿se entiende? Entonces, estamos viendo de qué manera poder sustentarlo esto. Tampoco puedo contratar un mandadero, porque la ganancia de la coloración es lo que necesito para poder pagar lo mínimo y que se pueda juntar, ¿se entiende lo que digo? Claro. Entonces, la gente realmente está desesperada, tanto nosotros como dueños de las empresas, y también los clientes. El cliente necesita atenderse. Entonces, yo lo que propongo, al tener este espacio con ustedes, es que nos vayan habilitando para poder ir trabajando. Tenemos las medidas necesarias para tener la precaución necesaria para poder atender a alguien. Nosotros trabajamos constantemente todos con guantes, vamos a tener barbijos, vamos a usar las máscaras aislantes, tenemos espacio para poder atender a un cliente, aunque sea. Claro, claro. Nosotros pretendemos que el salón esté lleno, como estamos acostumbrados a trabajar, pero sí con las medidas que tenemos que tomar. Pero necesitamos realmente trabajar. Y somos los únicos afectados. Los comerciantes de Tandí, todos están afectados. La gente que trabaja en dependencia, como gasistas, lomeros, carpinteros, arbañiles, están todos en la misma situación. Yo tengo gente, a mí justo, Cecilia ya lo ha contado, me agarró en medio de la obra, yo me estoy mudando del local, la gente no puede ir a trabajar, necesitan trabajar porque hay gente que trabaja, la gente que trabaja en la construcción, trabaja, vive al día, no tiene ni siquiera para comer. Y además, Gonzalo, y esto yo sé que por ahí vos no lo querés contar, pero me animo a contarlo, no es solo el tema estético, vos ayudás también a mucha gente que por ahí está pasando en una situación de tratamientos oncológicos, y bueno, esto de prepararle la peluca, de sostener a la persona también en situaciones difíciles, eso también es un costado que vos siempre lo haces, y bueno, eso también eleva el espíritu y es una forma también de ayudar. Claro, Ceci, gracias por contarlo, sé que lo sabés bien porque me has visto miles de veces hacerlo, con eso estamos tratando de, yo cuando puedo voy, paso a buscarlo, trato de acondicionarle las pelucas, se las vuelvo a acercar, tratamos de ayudarnos en lo que podemos, Ceci, son cosas que esa gente encima que la está pasando mal, se está viendo fatal, yo no puedo agregarle otra cuota de amargura a una persona que no puedo darle una mano. Sin duda. Vamos a terminar la nota, Gonzalo, como nos gusta a nosotros bien arriba, cuando todo esto vuelva a la normalidad te vas a encontrar con todos los flequillos mal cortados, vamos a terminarla con humor. Reflejos claritos, no sé lo que... En mis redes sociales posteé algo cómico que puse, por favor, atención, ya son 2.800 casos de colores mal hechos y 3.800 flequillos mal cortados, nada, para ponerle un poco de... Para ponerle un poco de humor. Yo me lo corté bien, mírame. La gente se la agarra con el pelo también, para bien y para mal. Claro. Gonzalo, ¿me estás viendo? Me lo corté bastante bien. Está perfecta, te estás arreglando muy, muy bien. Gracias, Gonzalo. Sabés que te extraño... A ver cómo te envío... Ahora estoy desembalando de a poquito cosas, voy yo solo, voy desembalando en una caja, así que cuando vayan apareciendo las cosas, te voy a enviar así por esa red. Una peluca morocha. Ahí está, ahí está. Gonzalo. Muchas gracias. Te mandamos un beso enorme y bueno, queríamos también tener tu testimonio, como estamos teniendo los de los distintos sectores, que como bien nos decías, la están pasando mal. Te mandamos un beso enorme. Un beso grande, Cecilia. Un beso grande, Andrea. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharnos y por darnos esta oportunidad de poder manifestar lo que nos está pasando, que es muy duro para muchos de nosotros. Muy duro realmente. Estuvimos charlando con Gonzalo Alonso, él es estilista, bueno, pero hablando de la situación en general, ¿no? De todo lo que tiene que ver con maquillaje, belleza, peluquería, bueno, situación muy, muy complicada.